Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Nos bajaron de la nube, dice la prensa rumana. Buen partido de preparación de la selección Colombia y deja un buen balance en la gira de este mes de marzo de cara a la Copa América. Colombia supo jugar bien ante Rumania y fue efectivo de cara al arco. Córdoba abriría el marcador en el minuto 6, John Arias marcaría el 2 por 0 en el 36 y Yasser Asprilla colocaría el tercero de Colombia en el 76. Descontaría Rumania en el minuto 89 por medio de Giannis y Tannesi en el 93 colocaría el 3 por 2 final. El intro de un periódico rumano abre con las siguientes letras, abro comillas. Cuando Colombia apretó el acelerador, a Rumania le tembraron las rodillas. Los nuestros en defensa se convirtieron en estacas, demasiado fácilmente desechados, demasiado fácilmente arrojados al césped. Nuestros jugadores que se movieron contra un oponente que es demasiado bueno, demasiado fuerte, que nos devuelve a la tierra. Muy bien esta genial lección. Llega a tiempo. Colombia tocaba al ritmo del reggaetón. Rumania sin voz. Morután y Stanciu intentaron algunos tiros desde lejos, pero solo quedaron registrados en el acta del olvido. Así reacciona la prensa rumana a la victoria de Colombia. La Gaceta Sport de Rumania escribió, La superestrella de Liverpool, Luis Díaz, nos atormentó en la primera parte, como lo hizo Hagi con los colombianos en 1994. Esto es para ser patriótico porque los sudamericanos dominaron en el metropolitano. Se respiraba un ambiente típico sudamericano con más de 40 mil personas y con nuestros tricolores perdidos entre sus tricolores. Cuando las rodillas tiemblan, ni siquiera la cabeza ayuda. Rumania tiene miedo al comienzo del partido. Hay minutos en los que siendo realistas deberíamos vernos las narices largas y tranquilas con ese optimismo de que pasemos del grupo en la Eurocopa, de que seamos favoritos en la segunda plaza y de que rompamos las nubes y nos bajemos. Bajo la presión del oponente y de la grada, los nuestros parecen compañeros de entrenamiento ante una Colombia del otro mundo. El diario Pro Sport de Rumania escribió, Nos hicieron pagar un plomo. Luis Díaz y James Rodríguez derrotan a los nuestros. Empezamos con valentía, presionando alto. Pero en la transición negativa se ve la cara de los suramericanos, tanto felinos como culpos. Dragucín apenas puede despejar. Se nota la calidad individual de los colombianos. Tienen técnica eficiente, fuerza explosiva. Ah, y nosotros jugamos pero con sacrificio, con sufrimiento. Al finalizar, los colombianos nos hicieron pagar un plomo cuando pagamos la incapacidad de construir y los errores de defensa. Recibimos las balas en su totalidad. Luis Díaz, Córdoba, Arias, Lerma, ¡qué futbolistas! Por un lado es bueno que ahora hayamos alcanzado el gran umbral, pero solo será bueno si ese eco del choque despierta algo en nuestros jugadores. No tenemos otros jugadores, dijo Miaili, ni siquiera ahora, así que tal vez ni siquiera se trate de despertar, sino de un milagro de superación de los límites. Lo vi en Madrid y Colombia fue una planadora. El diario Hot News escribió, Rumania derrotada por Colombia en el test más importante antes de la Eurocopa 2024. La selección rumana estuvo dominada por Colombia durante 80 minutos, pero los cambios realizados por Lordanescu fueron inspiratorios y los tricolores lograron marcar dos goles que dan esperanza de cara a la Eurocopa en Alemania, reconociendo que Colombia ya jugaba con sus futuras estrellas, porque los que nos hicieron daño en la primera parte y gran parte de la segunda mitad ya estaban disfrutando del encuentro desde el banquillo. Colombia un equipo superior que nos hace aterrizar antes de la Eurocopa 2024. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.